A mí no me gusta el cine, ya lo sabía A mí no me gusta el cine porque adivino lo que sucede No he visto la vida bella porque ya sé que el tío se muere Las veces que voy al cine me quedo sola en la sala La gente con las enfadas porque yo diga que esa es la mala Tú seguro que has visto del hombre araña Solo la uno la doy la tres y te habrás dado cuenta que el hombre araña No tienes sexo con la mujer pero yo puedo adelantarte Que en él les pide más catorce, por fin se atreve y le da caña Porque ya tiene el socio como a él le gusta todo el negrito de telaraña Yo sé que cuando vendrá la feo probablemente corre aquí ¡Ve, ve, 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 ve Gracias.